Buenas tardes. A continuación nos permitimos informarles sobre la situación actual de la COVID-19 en nuestro estado de Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 21 de abril. La pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital. Apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza y falta de aire. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. El proceso de vacunación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a adultos mayores de 60 años en todos los municipios de Yucatán concluyó de manera satisfactoria. En Progreso, Temozón, Tishkocov y Humán, los adultos mayores de 60 años ya recibieron la segunda dosis de la vacuna. Este proceso se realizará a continuación en otros municipios de Yucatán. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalar y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 161 pacientes en hospitales públicos. 32,012 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados que son 36,558. Hoy se detectaron 95 nuevos contagios de coronavirus. 74 en Mérida, 6 en Valladolid, 4 en Tisimín, 3 en Oshkouskab, 2 en Canasín y 2 en Foráneos, y uno en Progreso, Teco, Tikul y Yashkabá. De los 36,558 casos positivos, 307 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 22,856 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte, 6,456, 6,008 en la zona oriente, 2,145 en la zona centro, 3,248 en la zona sur y 4,999 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de siete fallecimientos. Son cuatro mujeres y tres hombres, de un rango de edad de 60 a 86 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus. Cuatro residían en Mérida, uno en Mashkanú, uno en Umán y uno en Tecantó. En total son 3,979 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 406 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 161 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como se ha informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando e informando todos estos datos diariamente por este mismo medio. Muchas gracias.